Vivo solito en el mundo, sin hijo y sin esposa Vivo solito en el mundo, sin hijo y sin esposa Te añoro a cada segundo, un compañero espichosa Te añoro a cada segundo, un compañero espichosa ¿Por qué será que me he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que me he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Y una vez fui muy querido, y me acabé con los años Y una vez fui muy querido mío, y me acabé con los años Hoy soy un cimpermitaño, en el bosque guarecido Hoy soy un cimpermitaño, yo soy un cimpermitaño Y en el bosque guarecido ¿Por qué será que me he envejecido? ¿Por qué será que me he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Sofrí una piedra sentado, en las aguas del riachuelo Sofrí una piedra sentado, en las aguas del riachuelo Miren canes ser mi pelo, por los años que han pasado Miren canes ser mi pelo, miren canes ser mi pelo Por los años que han pasado ¿Por qué será que me he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que me he decidido? ¿Por qué será que me he decidido? ¿Por qué será que hasta a ti sigo si a mí dio?